Cuando apareciste tú, apareció el amor, empezó una nueva vida para mí Cuando apareciste tú, apareció el amor, empezó una nueva vida para mí Antes que llegaras tú, mi dolor era inmenso, mi vida estaba tan amargada Era tan difícil, tener el corazón partido en dos Me sentía tan mal, con tanta tristeza, siempre la mala suerte me acompañaba Cada noche le pedí a Cristo, que mandara una señal Para saber mi destino, para saber que me irá a pasar Y él escuchó, y así te mandó Me libraste de la amargura, de dolor Y el sufrimiento Y a mi corazón, no le falta nada Está por completo, lleno de amor Lleno de ti Cada noche le pedí a Cristo, que mandara una señal Para saber mi destino, para saber que me irá a pasar Y él escuchó, y así te mandó Cada noche le pedí a Cristo, que mandara una señal Para saber mi destino, para saber que me irá a pasar Y él escuchó, y así te mandó Oh 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 ¡Gracias!